Baile, baile Saborcito, mi nena Estaban en los dos sentados cerrando la nevera y su chiquito tim-tim Estaban en los dos sentados cerrando la nevera y su chiquito tim-tim De pronto se miraron y a encontrar cañones en el que se tenían que ir Como venía que volaba y que se no paraba, preguntó tim-tim Para la papa, para la pimpi Para la papa, para la pimpi Y mientras el cambio llega, porque se donan el verto, dicen y preguntan Y mientras el cambio llega, porque se donan el verto, dicen y preguntan Para la papa, para la pimpi 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 CC por Antarctica Films Argentina